Es hora de conocer al afortunado, buenos días, es apasionado, respeta mucho a su mujer y solo piensa en su felicidad, el problema es que ella no es Valentina su prometida, quédate un poco más, es su prima Ivana, tienes que ser paciente tesoro, recuerda nuestro plan, te casas con mi prima Valentina y al regreso de la luna de miel te divorcias, soy tu dueña, este martes a las dos y treinta de la tarde, canal RCN, nuestra tele.